Hola, hola, hola. Hoy vamos a ver la química de un asesinato. Un asesinato asombroso desde el punto de vista químico que ocurrió hace ya cinco años, en 2017. La víctima fue Kim Jong-un, que era medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un, y fue asesinado en el aeropuerto de Malasia, en Kuala Lumpur. En el asesinato participaron dos mujeres, dos chicas, una de Indonesia, Siti Asia, y la otra vietnamita, Doan Tijon. Según declararon, ellas no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Pensaban que, o las habían contratado, para gastar una broma para un programa de televisión. Y, bueno, la broma era echarle una crema, una crema inocua, en la cara de los pasajeros de un aeropuerto. Sin embargo, las sustancias que echaron en la cara de, en este caso, de Kim Jong-un, no eran precisamente cremas para niños. Eran compuestos químicos que, como vamos a ver, combinados, generaban una sustancia neurotóxica letal. Bien, vamos a ver los acontecimientos que tuvieron lugar en el aeropuerto y que llevaron a la muerte a Kim Jong-un. Fueron grabados por las cámaras de seguridad del aeropuerto y, bueno, se difundieron allá por 2017. Y la secuencia de acontecimientos es esta que voy a mostrar. Aquí tenemos a Kim Jong-un de traje gris y se dirige, entra en el aeropuerto y se dirige al mostrador de facturación para tomar un vuelo. Cuando llega a ese mostrador es abordado por dos mujeres. Primero por Siti Asia, que le frota una sustancia en la cara. Lleva impregnadas sus manos de una sustancia oleosa y se la frota en la cara. Y a continuación, por detrás, que es lo que vamos a ver ahora, lo aborda la vietnamita y con un pañuelo le unta otra sustancia en la cara. Ahí lo podemos ver, la chica de la camiseta blanca, que aborda por detrás a Kim Jong-un y se ve que utiliza una especie de pañuelo para untarle otra sustancia. Inmediatamente ellas corren al baño del aeropuerto para lavar las manos. Procuran no tocarse con las manos. Puede verse aquí como Daunti Hong las lleva en alto para no tocarse con ellas y van a lavar las manos. Por su lado, Kim Jong-un, ya muerto viviente, explica a las autoridades lo que ha ocurrido. Le han echado alguna sustancia en la cara, lo llevan inmediatamente a la clínica, a una clínica que hay en el mismo aeropuerto y a los pocos minutos se desploma, convulsiona, entra en shock, es intubado, rápidamente lo llevan, lo trasladan al hospital, pero por el camino muere. Parece ser que a los 15-20 minutos del ataque, de untarle esas sustancias en la cara, pues ya fallece. Bien, vamos a ver qué ha ocurrido, qué han hecho estas chicas. Bien, primero, la que primero actúa es City Asia y lo que lleva en sus manos, impregnado en sus manos, es el ácido etil-metil fosfónico. En la cafetería del aeropuerto, según ella cuenta, pues un químico le suministra esa sustancia para que impregne sus manos con ella y posteriormente va a frotar la cara de Kim Jong-un con ese compuesto, el ácido etil-metil fosfónico. Por otro lado, la chica vietnamita lleva un pañuelo impregnado con el 2-disopropil-aminoetanotiol. Estas sustancias, por separado, tienen una cierta toxicidad, son irritantes, irritan los ojos, irritan la piel. Sin embargo, si el tiempo de contacto con la piel es pequeño, pues no causan ningún daño. Pero combinadas, cuando se juntan, reaccionan mediante un ataque nucleófilo del azufre al fósforo, dando lugar a un proceso de adición-eliminación, una reacción de adición-eliminación, que va a conducir a la formación de este enlace azufre-fósforo y a un nuevo compuesto que es la sustancia neurotóxica VX, un compuesto utilizado en la guerra química. Este compuesto tiene una toxicidad tan sumamente elevada que la inhalación del mismo produce la muerte en cuestión de segundos o unos pocos minutos. Se absorbe por la piel y al cabo de media hora, una hora, ya causa efectos. Y además se absorbe muy rápidamente a través de las mucosas, la mucosa oral y también la mucosa ocular, que es la razón por la que Kim Jong-un murió de forma tan rápida. Estas chicas, pues al frotar la cara con estas sustancias, pues estas sustancias penetraron en los ojos, en su boca, y esto da lugar a que el neurotóxico VX se absorba de forma muy rápida a través de las mucosas. Bien, la Citi Asia no corre ningún riesgo en principio en su acción, porque ella es la primera que suministra el primer componente de la mezcla binaria que va a generar el VX. Sin embargo, el trabajo de Duan Tihong es mucho más peligroso, porque ya en la cara de Kim Jong-un ya tenemos el primer componente, y por tanto, si aplicara el segundo componente el etanotiol con sus manos, en ella se formaría el gas VX y por tanto, ella también se envenenaría. Y lo que hace es aplicarlo mediante un pañuelo para evitar al máximo ese contacto con la otra sustancia que aplicó su compañía. Su colaboradora. Como digo, en principio ellas no son conscientes de lo que están haciendo. Piensan, les han pagado unos 100 dólares para gastar una broma en un aeropuerto, a los pasajeros de un aeropuerto y grabar una televisión. Al menos eso es lo que comentan. Hombre, el hecho de que vayan rápidamente al baño del aeropuerto a lavarse las manos indica que sí tienen el conocimiento de que las sustancias que impregnan sus manos son tóxicas. No es precisamente una crema para niños, sino no tendrían esa precaución de no acercar las manos al cuerpo o de ir a lavarlas de forma rápida. ¿Cómo actúa el neurotóxico VX? Bueno, el neurotóxico VX inhibe una enzima. Es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima que está situada en la superficie de las neuronas y tiene por misión hidrolizar la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor responsable de la contracción muscular y la relajación muscular. Cuando se inhibe la acetilcolinesterasa, la acetilcolina no se hidroliza, no se rompe, no se descompone. Por tanto, queda en el espacio entre las neuronas e impide que el músculo se pueda relajar. El músculo queda contraído. Y por tanto, al no poder relajarse los músculos del cuerpo, nos asfixiamos porque no podemos respirar. Nuestra caja torácica no puede tomar aire. Los músculos están completamente contraídos. Por tanto, la inhibición de esta enzima impide la degradación de la acetilcolina, se acumula en este espacio intersináptico y nos produce la muerte por asfixia. La única solución que tendría una persona que entra en contacto con el VX o bien otros agentes inhibidores de la acetilcolinesterasa es la inyección rápida de atropina. En los primeros minutos de contacto con el VX o segundos, la inyección inmediata de atropina o incluso mejor de una auxima llamada HI6 que tiene un gran efecto regenerador de la enzima acetilcolinesterasa. En el caso de Kim Yunnan, pues no se identificó de inmediato la sustancia que impregnaba su cara porque no desprende olor, es sin colora y por tanto, era imposible saber que le habían echado, si era peligroso o no y por tanto, no había solución para él. Bueno, pues nada, esto es todo, una fascinante historia, triste por supuesto, la muerte de una persona de 45 años, no es, pero desde el punto de vista químico es realmente asombroso. Hay de todas formas un detalle que aún no se ha esclarecido o bien no ha salido en los medios de comunicación o se ha publicado o es desconocido y es que esta reacción que pongo aquí tiene un pequeño inconveniente, un inconveniente serio y es que no ocurre a 37 grados, requiere una temperatura superior a 37 grados. Es una reacción que no va mal, pero a 37 grados no funciona y la cara de Kim Yunnan está a 37 grados, no está a más temperatura. Por tanto, en principio, esta reacción precisa de algún catalizador y eso aún no se ha esclarecido. Los que han diseñado este asesinato han empleado algún tipo de catalizador que acelera esta reacción. ¿Por qué se sabe que estas son las sustancias que han participado en ella? Bueno, porque los análisis posteriores de las manos de estas chicas revelan la presencia en una de ellas exclusivamente de este compuesto. Aparece el VX en la cara de Kim y también en la ropa de Duantijón y por tanto es claro que estos son los componentes que han participado. Pero precisa de algún tipo de catalizador porque eso es una cuestión que aún queda sin esclarecer cómo realmente han podido hacer que sobre la cara de este señor se haya generado el VX a 37 grados a temperatura ambiente. Eso queda ahí para un futuro que quizá algún día podamos saber qué tipo de catalizador o qué tipo de mezcla reactiva han empleado. Bueno, pues eso es todo. Espero que esta fascinante y triste historia sea útil y desearos un buen fin de semana, un buen puente para descansar un poco. ¡Gracias! ¡Gracias!